Hoy ya no hay dudas, es la ciencia la que lo dice, la sábana santa es auténtica. Es una reliquia de la crucifixión de Jesucristo y se considera uno de los objetos más sagrados y venerados de la iglesia católica. El estudio forense de la sábana santa data de 250 golpes sufridos por más de 150 latigazos. Los análisis también incluyeron pruebas de ADN que sugieren que el tejido es de origen humano. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La imagen no es una pintura, no han observado rastros de pinceladas ni siquiera contornos al microscopio electrónico. The Mystery Men es una exposición que reúne los misterios ocultos de la sábana santa. Una mezcla de arqueología, ciencia y arte que culmina con una representación hiperrealista del cuerpo de Cristo. La mayor y más coherente realizada hasta la fecha, sin más adición que los datos ofrecidos por la ciencia. Si quieres mi bro, puedes comentar, pero con respeto.